¡Tú no me sospecha, a mi te la me dio sed! Siste toda mi su niño, pero que no me voy a hacer. ¡¿Qué pasa?! ¡Este es el colegio en el sur! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh, oh! ¡No meется lloradar! ¡No sé qué es nada! ¡Voy justo de amor! ¡Oh, oh! ¡Inamoré! ¡Inamoré! Así que yo te marché, yo me enamoré Me encontré una voz que ha dio cosa bonita Que otra más pedonita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y yo me enamoré, yo me enamoré Un poquito dos movidos, mira que os hitos bonitos Al emocional y leaning contra tus gl не wid Fin ya que nos visite En pléjito lo que Dewaltó, yo me enamoré Te das a tuha, tuha tuha La DNA, geniño, así que tienes Y fickourle te descanso Me gustó si te bajar Que stai Como se sienta Misión de Lisbon Como la mina mucha intensidad Me gustó si te bajar ¡Oh! Me enamoré, me enamoré La otra sonrita, trígase y me enamoré Me enamoramos un día que oí, si está bonita El día más perdonita Me gusta esa barbita Si vale hasta que díganse hasta que díganse vale y me enamoré Por eso se enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira, jojitos, bolitos Tengo yo, otro gatito Nunca creí que fue así Como te vi, vaya a encendir Toda la noche lo que se te cama para nadie No cama para nadie Toda la noche lo que se te cama para nadie